Un saludo cordial. Una vez que se concluyen los tiempos litúrgicos de Cuaresma y Pascua, retomamos lo que en la liturgia se llama el tiempo ordinario. Lo hacemos esta semana con la celebración de la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos permite acercarnos a la percepción cristiana del misterio de Dios. Esta celebración, en la que leemos un texto del Evangelio de San Juan, nos ayuda a ver que el reto espiritual que vivimos no es el de creer en Dios. El problema es la imagen que nos hacemos de Él. En verdad, todo ser humano tiene una imagen de Dios, ya sea para creer en Él o para rechazarlo. Frecuentemente lo que sucede es que de Dios tenemos una imagen equivocada, errónea o deformada, completamente ajena a la imagen o al rostro de Dios que nos ha revelado Jesús. Quizás podemos imaginarlo como un ser distante y poderoso, una especie de soberano que vigila, juzga y castiga con enfermedades y desgracias a quienes no le son fieles, nada más lejano a la imagen de Dios que nos manifestó a través de Jesús. La visión cristiana de Dios rompe los esquemas religiosos que nos fabricamos los seres humanos. En Jesús de Nazaret, Dios mismo nos ha contado quién es y cómo es Él. Es la convicción que refleja la primera generación cristiana en los escritos del Nuevo Testamento y allí se nos manifiesta unánimemente que Jesús nos ha revelado un Dios trinitario a quien nombramos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿No es enredar las cosas? ¿Qué cambia si Dios es uno o es trinitario? En verdad cambia muchísimo y veamos por qué. Para comenzar habría que notar que Dios no es un Dios solitario, es comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas tan unidas entre sí que son una sola realidad. Tres personas con roles o misiones diversas para dar plenitud de vida al universo. El Padre es el Creador. El Hijo, reflejo absoluto del Padre, ha redimido la libertad humana y la creación. El Espíritu Santo, el amor que los une esencialmente, guía todas las cosas a la santidad, es decir, a la comunión con Dios. Es como si en Dios se diera un interno movimiento amoroso que sale de sí mismo comunicando su ser a toda la creación. El Evangelio de Juan, que leemos, señala precisamente ese movimiento amoroso. Dice que tanto amó Dios Padre al mundo que le envió a su Hijo, no para condenarlo, sino para salvarlo, y que quienes lo acogen son penetrados de un Espíritu Santo que da vida eterna. Movimiento amoroso que involucra la humanidad en esa comunión intratrinitaria. Es así como recibimos la vida de Dios Padre. El Hijo Jesús se nos ofrece como camino y el Espíritu nos asemeja al Hijo. Por ello, San Pablo dirá a los creyentes que sean alegres, que tiendan a la perfección, que se animen mutuamente, que tengan entre sí los mismos sentimientos y que vivan en paz. Esa es la comunión de vida al interno de la Trinidad. Es así como un Dios Trinidad nos habla de relaciones entre personas. Y si consideramos que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, afirmamos que nosotros estamos esencialmente hechos para la interdependencia, la convivencia, la comunicación y el acuerdo mutuo, dando a cada uno su espacio de acción y manteniendo unión en la diversidad. Creer en la Santísima Trinidad significa creer todo esto. El Evangelio esta semana nos dice que Dios se ha aproximado amorosamente a la humanidad para rescatarla de sus desvaríos. Revisemos pues nuestra imagen de Dios y dejemos que este Dios Trinitario, acogido en el día a día de nuestra vida, nos haga seres humanos más abiertos al otro y más solidarios entre nosotros. Una feliz semana.